¿Qué es lo más grave que se está produciendo en Madrid? Y hay algunos partidos que sí que nos estamos remangando y estamos haciendo lo posible por pactar, por sacar medidas adelante y ese yo creo que es el papel que está cumpliendo Ciudadanos, que está responsabilizándose, incluso no estando en el Gobierno, siendo conscientes del papel que tenemos, que nos ha tocado tener en Madrid. En Madrid no tenemos presupuestos, no tenemos ni presupuestos, ni se espera que haya presupuestos. Ha pasado el mes de diciembre, ha pasado el mes de enero, ha pasado el mes de febrero, ha pasado el mes de marzo, estamos en el mes de abril y nadie ha escuchado hablar de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Y eso a nosotros nos parece que es, sin lugar a dudas, una situación de excepción sobre la que queremos llamar la atención. Nosotros venimos diciendo que la falta de presupuestos es en el fondo una falta clarísima de una hoja de ruta por parte de este Gobierno, que ha dejado en vacío en los tres últimos años, bueno, ha pintado unas líneas, son los carriles Biti. Y, aparte de eso, no han hecho absolutamente nada y tienen una oportunidad ahora que se llaman presupuestos del año 2018 y no la están abordando. Parece como que les di ese miedo a ponerse a hacer ese trabajo. El Partido Socialista dice que no ha recibido absolutamente nada, ni siquiera han empezado esa negociación, que podría alargarse también, como ocurrió el año pasado, que estuvieron un mes y pico, bueno, es verdad que discutiendo sobre 16 millones de euros, ¿no? Es lo que se gasta en Madrid en menos de un día. Pero, bueno, nosotros esperamos que luego esa negociación se tenga que producir. Por tanto, ¿cuándo vamos a tener presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid? Insisto, la situación es atípica, es de excepción. A todo el mundo le preocupa que no tengamos presupuestos en España, pero a nadie parece preocuparle que no haya presupuestos en la Ciudad de Madrid. Yo quiero llamar la atención sobre los vehementes que se puso Podemos en el Ayuntamiento de Madrid porque Montoro estuvo durante unas semanas paralizando determinadas ejecuciones. No llega un mes. Y ellos llevan cuatro meses para sacar unos presupuestos y no han sido capaces de poner unos presupuestos delante de los otros grupos políticos para que podamos votarlos. Para las ordenanzas, para lo que es subir impuestos, sí se ponen muy de acuerdo y la hacen corriendo. Pero para lo que es que haya unos presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, para que los vecinos sepan si por fin van a construir esa biblioteca, o si van a hacer ese centro de mayores, o si van a hacer ese centro cultural, o si por fin van a tener un parking disuasorio de esos que vienen prometiendo todos los años, pues para eso, para cumplir con los ciudadanos parece que no tienen ninguna prisa. Y nosotros desde aquí les queremos urgir a que por favor ya, ya, que no esperen ni un minuto más, cumplan con la principal obligación que tienen. Y la principal obligación que tienen no es acudir a toda la manifestación que se tercien, ni acudir a todas las exposiciones que, en fin, se tercien, ni acudir a todas las reuniones, ni a todas las mesas, ni a todos los debates. No, la primera obligación que tienen para con los maderleños es tener una hoja de ruta y tener unos presupuestos. Y esa obligación que es principal, que es básica, que es de pirámide de las necesidades, escalón uno, ni siquiera la tienen. Así que creo que es necesario llamar la atención sobre esto, nos llama la atención que nadie se esté preocupando por ello, y a nosotros sí que nos preocupa, y lo queremos poner sobre la mesa. En segundo lugar, hablando de lo que se le da muy bien hacer a Podemos, ahora a Madrid, que es subir impuestos, eso ya sabemos que lo están haciendo todos los años, subir impuestos, no cumplen con la ciudadanía, pero sí que exigen a la ciudadanía que cumpla con ellos. Queremos hablar también del posible recargo por la aplicación de la zona SED a través de aplicaciones. Bien, queremos decirle a Podemos, ahora a Madrid, que los ciudadanos de Madrid ya pagan mucho por tener coches en Madrid, ya pagan mucho. Nosotros hemos hecho un cálculo estimativo de cuánto se paga por tener un coche en la ciudad de Madrid. Eso incluye el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que todo el mundo conoce por el numerito, eso incluye las multas que se pagan en la ciudad de Madrid, que son muchas, que son muy altas, muchas de ellas injustas porque existen y hemos llamado la atención reiteradas veces sobre problemas de señalización, hemos calculado también lo que se recauda por zona SED y aproximadamente estamos hablando de 493 millones de euros. Es decir, casi 500 millones de euros que se paga por tener ya un vehículo en Madrid. Nosotros entendemos que sí que es cierto, que se tienen que pagar impuestos y lógicamente se tienen que pagar las multas que estén bien puestas. Pero son 493 millones de euros. Y yo me pregunto, si este ayuntamiento tiene un superávit superior a 1.000 millones de euros, si este ayuntamiento es incapaz de ejecutar las inversiones, que se han quedado en 33%, que han hecho historia, han hecho historia porque nunca antes un ayuntamiento había sido tan incompetente ejecutando las inversiones, nunca antes en la historia. Es decir, ¿podemos pasar la historia del ayuntamiento de Madrid por incompetencia? Pues nos preguntamos qué necesidad tienen de seguir dándole una vuelta de tuerca a los madrileños y elevando su coste de vida. Ya es muy caro vivir en Madrid, es muy caro por todos los impuestos que se pagan, es muy caro porque los precios son más altos, es muy caro porque las casas son más altas. ¿Qué necesidad tiene este ayuntamiento? Con este presupuesto de tener que seguir apretando las trucas a los madrileños, no tiene ninguna necesidad. Así que nos oponemos radicalmente a que se siga presionando a los ciudadanos. Con las cuentas que tenemos ahora mismo, ha llegado el momento de aliviar fiscalmente a los ciudadanos, no de machacarles más a impuestos y a tasas. Por tanto, nuestra posición es clara, es firme, se ha manifestado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, no tienen derecho a seguir sacando a tajada de los ciudadanos y creemos que es el momento de que hagan exactamente lo contrario. A pesar de que sea absolutamente contrario a las políticas de Podemos, es el momento de bajar impuestos en Madrid y no de subirlos. En tercer lugar, Comisión Vizimad. Por fin han encontrado los documentos, les ha costado, les ha costado, porque cuando las comisiones de investigaciones para investigar a otros nos acuden con un flamante PEN y lo tenemos todo organizado y todo a pedir de boca, pero cuando los investigadores son ellos, van arrastrando los pies y ha costado mucho, 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 mucho tener mucha documentación. Podríamos decir que esto da, bueno, hay documentos que al parecer no existen, que nosotros hemos pedido, pero que no nos van a facilitar porque al parecer no existen. Eso puede explicarlo mejor mi compañero Sergio Brabezo. Pero hay que poner sobre la mesa esta diferencia. La transparencia, cuando se aplica de verdad, empieza por uno mismo. Y nosotros, pues la transparencia, cuando lo he investigado es otro, y la pacidad, cuando lo he investigado es uno, a eso no le podemos llamar transparencia. En cualquier caso, se prevé que se reactive, nosotros estamos deseando que se reactive porque cuanto más estudiamos el caso, más nos damos cuenta de que se han hecho muy mal las cosas, de que había todo tipo de informes que, bueno, que se desaconsejaban, había otros informes que eran extemporáneos, con firmas de gente que no estaba trabajando en aquel momento en ese puesto, vemos más cosas extrañas y esto, pues hace, bueno, el refrán este de cuanto más sé, más me doy cuenta y que sé menos. Pues nosotros cuanto más conocemos del caso Bicimad, cuanta más documentación tenemos del caso Bicimad, menos nos explicamos cómo se han hecho las cosas. Así que solo espero que en esta ocasión y después de dos meses prácticamente que han estado jugando al gato y al ratón, pues de verdad podamos tener una comisión de investigación en condiciones donde se pueda valorar cómo ha hecho las cosas este gobierno, el gobierno de Podemos, de Ahora Madrid, que yo creo que sinceramente lo han hecho muy mal y sobre todo, pues como consecuencia de esta nefasta gestión, como consecuencia de esta inadecuación, como consecuencia de la que sea la ideología y no las ganas de gestionar bien lo que esté gobernando nuestra ciudad, pues van a perder mucho y de hecho ya han perdido mucho los madrileños porque han sobrepagado un coste muy alto. Parece que todo apunta a que se ha pagado un coste muy alto, un sobrecoste, en una operación que tenía que haber sido diseñada clarísimamente de otra manera. Con respecto al tema de retiro, yo creo que no podemos dejar pasar el tema de retiro, sobre todo por las consecuencias fatales que hubo y creo que es un tema que hay que investigar profundamente porque nosotros entendemos que se han producido una serie de hechos que no nos explicamos, nadie se explica todavía por qué se abrió el parque del retiro cuando todo el mundo sabía que había un viento muy fuerte ese día, eso nadie se lo explica, nadie se explica realmente cómo se ha producido ese desalojo porque hay testigos que dicen que el desalojo no se produjo como dice el gobierno que se produjo, nadie se explica por qué si las talas se tienen que organizar de otra manera, porque son otros los meses del año en el que se aconsejan las talas, como son los meses a partir de octubre, por qué se están produciendo en ese momento, nadie se explica por qué si ya en el año 2014 hubo una caída de un árbol con un desenlace fatal pues el retiro seguía en esas condiciones, en fin, yo creo que hay muchos puntos oscuros y creemos que es fundamental que a pesar de que en este caso, y lo reconocemos, este equipo de gobiernos ha funcionado de una manera distinta porque reconocemos que lo primero que hizo la concejal Idén Sabanés fue llamarnos, cosa que agradecemos, cosa que por ejemplo no ha ocurrido ni ha ocurrido a la fecha del caso Lava Pies, que nos pareció también muy grave, pues aún así nosotros entendemos que es fundamental que se realice una mesa del árbol, una convocatoria extraordinaria de la mesa del árbol, creemos que lo podemos sacar adelante para que nos expliquen un montón de las cosas y sobre todo a futuro, porque lo que nos tiene que permitir estudiar esto es evitar que esto se vuelva a producir en un futuro que es quizás lo más importante, que los ciudadanos puedan tener una cierta seguridad lógicamente cuando transitaban por las calles. Con respecto al pleno extraordinario que ha pedido el PP, nosotros adelantamos, fuimos los primeros en decir que íbamos a pedir un pleno extraordinario, si lo pide el PP nos da igual, lo que nos importa es que tengamos un pleno extraordinario, ¿por qué? Porque necesitamos un espacio monográfico, un debate monográfico para tratar en profundidad el tema, no nos vale una pregunta en el pleno porque claramente va a ser insuficiente, además nosotros sabemos que los plenos, y lo veis vosotros, cada vez que preguntamos nos responden cualquier otra cosa, pero no nos hemos encontrado con respuestas, entonces creemos que este caso merece una respuesta, merece una reflexión, merece un estudio pormenorizado y sobre todo merece un plan para que esto no se vuelva a reproducir en el futuro, creemos que es fundamental. Pues nada, ellas están en el 36 y Ciudadanos les está pidiendo que tengan presupuesto del año 2018, eso yo creo que declara en qué punto está cada partido, ellos quieren vivir en el 36 porque son incapaces de afrontar el año 2018. Y sí, es cierto, la alcaldesa Coragua está viviendo unos disturbios violentos en Barcelona, Barcelona está resultando la gran perdedora de los comandos violentos que están impidiendo la entrada a las ciudades, que están de verdad mediatizando la vida de todos los barceloneses, complicándoles la vida, expulsando inversiones. La Barcelona World Race el otro día dijo que precisamente por la inestabilidad política pues se fugaba, una inversión más que está fugando. La alcaldesa tiene a comerciantes que están perdiendo una facturación que le está cayendo en torno al 30% y que con todo ese panorama decida que lo más importante es venir aquí a hablar del 36, pues bueno, cada uno tiene sus prioridades. Yo creo que la gente tiene que tener clara que si dentro de un año nos presentamos a elecciones va a haber partidos que sigan el 36 y va a haber partidos que queramos gobernar en Madrid del 2019. Con respecto a los desahucios de la empresa municipal de la vivienda y suelo. La empresa municipal de la vivienda y suelo tiene un reglamento y es un reglamento que tienen que cumplir las personas que sean adjudicatarias de un piso. Lo digo porque tenemos prácticamente a 20.000 solicitantes, 20.000 solicitantes. Este reglamento dice cosas como que se tiene que aguardar la buena convivencia. Este reglamento dice cosas, pues en fin, tiene unos requerimientos mínimos. Imagínese que usted supera la renta y hay otra persona que está en situación de vulnerabilidad que tiene derecho. ¿Por qué no se puede practicar? ¿Por qué no se puede? ¿Simplemente porque lo diga una facción de ahora madre? Entonces, lo que nosotros decimos en este caso es que la gente tiene que entender el drama de una persona que iba a ser adjudicataria y yo tengo un ejemplo clarísimo que dos días antes de resultar adjudicataria ocuparon su casa. Y estamos hablando de una mujer con tres hijos en una situación de clarísima vulnerabilidad. Nadie habla del segundo desahucio. El segundo desahucio era del adjudicatario que tenía derechos a vivienda, que estaba en una situación de vulnerabilidad, que le coloca al primero en la lista, que ha hecho las cosas como debían ser, que se ha apuntado a la lista, que ha estado esperando pacientemente y que alguien hace valer como mejor derecho el derecho de pegarle una patada en la puerta. De verdad, si entramos en ese marco nos metemos en la ley de la selva y eso es lo que quiere Podemos para la Ciudad de Madrid, que defiende la ocupación, que defiende la ley de la selva, que defiende la patada en la puerta y que al final está quitando derechos a la gente que hace las cosas bien. Entonces aquí, paradójicamente, tengo que defender lo que hace la empresa municipal de la vivienda y suelo. Y luego es importante que la gente sepa qué es lo que pasa cuando se bota una jaula de brillos. Claro, es que lo que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, insisto, es una plataforma de seis partidos que además tienen naturaleza de oposición y que se están constantemente haciendo la oposición a sí mismos. Entonces luego la gente se pregunta por qué no tenemos presupuestos. Luego la gente se pregunta por qué se fragmentan en el pleno y votan distinto. Luego la gente se pregunta por qué no sale la operación San Martín o la estrategia del sureste y por qué Madrid está bloqueado. Pues está bloqueado por lo siguiente. Le está costando más a la alcaldesa, que cada vez tiene menos autoridad sobre su grupo, gobernar su grupo que gobernar Madrid. No podemos nunca más ser presos de las servidumbres de una plataforma o jaula de brillos o corpúsculo o con no sé cómo llamarle a eso. Está conformado por seis partidos que se llevan mal entre ellos. Es que esto no puede gobernar Madrid. Eso no se puede volver a producir porque, insisto, está lastrando la capital. Verdaderamente y lo estamos viendo todos los días. Así que no, así no se puede gobernar Madrid con un partido que se hace la oposición a sí mismo. Yo el otro día lo decía en el pleno. Si es que la alcaldesa, la señora Carmena, tiene más oposición dentro de su propio grupo que fuera. Y hay más partidos dentro de Ahora Madrid que fuera de Ahora Madrid. Así que, sinceramente, la situación es insostenible. Con respecto al Partido Socialista, en la petición de César de Barbero, que nosotros mantenemos, nosotros mantenemos la petición de César de Barbero, ya son muchos. Yo creo que, sinceramente, igual no lo saben, pero no les hace mucho caso. No les hace mucho caso al Partido Socialista. Y lo vemos cuando pactan. Hace un acuerdo que se tiran dos meses negociando para los presupuestos y luego no cumple ninguna de las medidas. En fin, yo creo que deberían hacer valer su papel condicionante. Nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, en el gobierno, con estos presupuestos y se ve clarísimamente y la gente sabe cuáles son las propuestas de Ciudadanos. Aumentar los permisos de paternidad, los beneficios para los autónomos, el cumplimiento salarial para los jóvenes. Todo el mundo sabe cuáles son las propuestas de Aranjas, pero nadie sabe cuáles son las propuestas socialistas. De todas maneras, vamos a decir una cosa. El Partido Socialista no votó a favor de la propuesta del Partido Popular y el Partido Socialista no votó a favor de la propuesta de Ciudadanos. Por tanto, el Partido Socialista no votó a favor ni de que se cesase a Barbero ni de que se hiciese una comisión de investigación del caso Navapies. Ellos dicen de boquilla o dicen ante la prensa que tienen necesidad de Barbero, pero la realidad es que cuando les toca votar en el pleno no votan a favor. Por tanto, el primero que se tiene que aclarar en esto es un poco el Partido Socialista. Y luego, insisto, ser un poco más firmes, porque yo recuerdo cuando dijeron, con respecto a la señora Arce, que si no las cesaban, tendrían sus consecuencias. Pues no las he tenido. Vosotros os habéis enterado de colegio, pero tampoco. No las tienen. Y es una pena. Es una pena porque el Partido Socialista es un partido que ha sido muy importante en Madrid, que tiene una larguísima trayectoria, una larguísima historia. Y yo creo que merecería tener un poco más de autonomía, de sustantividad, que se viese realmente el peso que tiene el Partido Socialista. Y a día de hoy nadie lo está viendo. Está pasando totalmente inapretido. En primer lugar, tienen una obligación como ayuntamiento. Pongamos un dato sobre la mesa. El año pasado, para noviembre, llevaba a noviembre, y esto también es un récord, llevaba 6.000 modificaciones de crédito. 6.000. Lo nunca ha visto en el ayuntamiento. Es decir, ellos cogen un presupuesto, hacen así, lo retuercen, para que se parezca a algo que sean capaces de hacer. Pero, desde luego, no cumplen nunca el presupuesto que ellos trazan, que estiman para Madrid. En segundo lugar, creo que ha habido varias modificaciones del presupuesto ya a estas alturas. Nosotros las hemos pedido, pero no encuentran conveniente que la oposición pueda verlas. Pero ya hablando, imaginémonos que somos una empresa o una asociación, lo que sea. Tú, cuando planificas un escenario, escribes y pones sobre la mesa diferentes escenarios. Escenario 1, escenario 2, escenario 3. Y cuando te llega el escenario, es decir, cuando te llegan las modificaciones, cuando te lleva la regla que modifica, las IFS, algo que era uno de los escenarios posibles, que nosotros ya sabíamos, estamos en la posición como escenario posible, pues lo tienes preparado, porque tienes que sacar el presupuesto lo antes posible. Y creo que las IFS se aprobaron hace prácticamente dos semanas, fue el día del pleno. Fue el día del pleno. Y a día de hoy seguimos sin tener nada. En fin, no tiene ningún tipo de sentido. Ya les ocurriría que si Ciudadanos estuviese ahora mismo en el gobierno, ya teníamos el presupuesto presentado. Entonces, no, simplemente eso, pues más que es una explicación, me parece una excusa. Fijaros que de lo único que están sacando pecho del Ayuntamiento de Madrid, es de que están amortizando deuda. De lo único que están sacando pecho en el Ayuntamiento de Madrid, es de que están amortizando deuda. Es decir, no están sacando pecho de haber hecho centros culturales, no están sacando pecho de haber hecho centros de mayores, no están sacando pecho de haber hecho vivienda social, no están sacando pecho de haber hecho aparcamentos disuasorios, no están sacando pecho de haber mejorado las ayudas de la emergencia, de especial necesidad, de la aportencia energética que tenemos en Madrid. No están sacando pecho de nada de eso. Están diciendo, no, pero es que nosotros amortizamos deuda. Oiga, la deuda que usted hace tres años decía que era ilegítima. Entonces, para que la gente lo tenga muy claro, los únicos beneficiados del Gobierno de Podemos son los bancos, porque desde luego no son los ciudadanos a quienes están subiendo los impuestos y les están empeorando los servicios, los atascos, la contaminación y la limpieza. Yo creo que esto es importante. Y yo, si fuese ello, lo que quería tener es un presupuesto lo antes posible para abordar todas las cosas que se están dejando de gestionar en esta ciudad, que son, insisto, la limpieza, los atascos, la regeneración urbana, que es fundamental, y todos esos centros culturales, deportivos, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los madrileños y que ni están ni se les espera. Gracias. 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 Gracias.